Muy buenas tardes, un día como lo hemos anunciado que va a cambiar el rumbo del programa. Los señores del tribunal hoy día están dispuestos a remover los cimientos de esto es guerra a tal punto de causar una conmoción, no solamente aquí en el estudio, sino, estoy seguro, allá en sus casas. Hoy día el tribunal se pronuncia. Ahí están, buenas tardes, señores del tribunal, ahí los vemos. Buenas tardes, señores del tribunal. Buenas tardes, señores conductores. Efectivamente, hoy daremos un anuncio que nunca antes hemos hecho en la historia de esto es guerra. Muchos dejarán la sonrisita para después. Muchos sabrán lo que el tribunal es capaz de hacer cuando no hay competencia. Señores conductores, esto se terminó y más adelante ustedes sabrán el mensaje del tribunal. Muy bien, señores del tribunal, muchas gracias, estoy seguro que esto va a dar mucho que hablar. Yohana, ¿tienes ganas de hablar hoy día, de contar cosas? Pregunto, ¿te provoca contar ciertas cositas? Tengo tantas ganas de contar. ¿En serio? Todo, todo, todo. Todo, después del corte, no te lo voy a contar. ¡Eso! ¡Esto es guerra! Mañana, el tribunal les dará una noticia que moverá todo en esta séptima temporada. El tribunal dio un comunicado más fuerte de lo normal. ¿Les gustan las fotos? ¿Les gusta salir de noche? A partir de mañana, veremos si pueden jugar igual en ambos equipos. Al parecer, los guerreros no están dando al 100% en esta séptima temporada. Aquellos guerreros que lo único que han hecho es dejar de jugar de la delán con el tribunal. Pónganse bien las filas, porque un día puede ser el engreído y al otro día estás afuera. ¡Afuera! Hoy sabremos cuál será la decisión final del tribunal. En esta es guerra, siempre hubo una regla. El que abandona, se va. ¡Esto es guerra! Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar, Johanna San Miguel. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero estamos tan felices, porque Melisa Dios ha regresado nuevamente. ¡Buena, Melisa! ¿Cómo te extrañas, Rosa? Más rica que nunca. Más curvilínea que nunca. ¡Au, au, au! ¡Au, bueno! Más renovada, más soltera que nunca. ¡Au, au! Hablando de solteras. Más soltera que nunca. Hablando de solteras, Johanna. ¿Hodía vas a hablar de todo? ¿Todito? ¿Nos vas a contar todo hablando de soltera? ¿Tiene que le cuente bien? ¡Sí! ¿De verdad? Sí. Quiero ahora, ¿no? Sí. Bien. Te voy a contar, ¿ya? A ver, a ver. No, no, después, después, después. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Hoy día voy a contar las cosas, porque cuando salen ese tipo de imágenes extrañas y tanta cosa, no, yo no me hago ningún problema, la verdad. Yo puedo decir tranquilamente todo lo que ustedes quieran y más. Bien ahí. Muy bien. Muy bien, Johanna Santiguel. Eso, mi chata. Con lujo de detalle, día, hora. Todo, 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 todo. Muy bien. Todo. Perfecto. Ahora sí, señores del tribunal, la noticia que hemos estado esperando. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Señores conductores. Lamento decirles que la felicidad y la sonrisa de sus rostros será borrada. Porque el tribunal les dará un mensaje que nunca antes había dado aquí en Estos Sierra. Y para eso, le pedimos por favor al equipo de producción que ingrese. Porque ellos tienen algo que entregarles. ¿Qué? No entiendo. Por favor, reciban el encargo del tribunal. ¿Cómo? Todo el equipo. ¿Qué? ¿Cobras también? Señores del tribunal, lo que están recibiendo nuestros chicos, nuestros guerreros y guerreras, son los uniformes de sentenciados y sentenciadas. Pero todo el equipo. O sea, son todos. Bueno, menos los capitanes, por lo que veo. Nicola y Ako no han recibido el uniforme naranja. Explique, por favor, qué es lo que está pasando, señores del tribunal. No estamos entendiendo. Lamentablemente, durante estas semanas, El tribunal ha visto que el desempeño de algunos guerreros no ha sido el que nosotros esperábamos. Es verdad que hay muchos que han sacado la garra. Muchos que han demostrado merecer un lugar dentro del programa número uno de competencia. Esto es verdad. Sin embargo, otros no. Y el tribunal ha decidido que a partir de este momento, ningún guerrero tendrá equipo dentro de esto. Solo los capitanes seguirán vistiendo su camiseta. Lo que no entendemos entonces, señores del tribunal, es cómo va a ser el enfrentamiento. No entiendo, o sea, si ya no hay equipo, ¿qué es lo que va a pasar? No entiendo. Ellos deberán vestir la camiseta naranja y demostrar de forma individual su desempeño. Este, una pregunta. No. Sin menospreciar, o sea, no tengo equipo. Lo siento, señor Nicolás, el tribunal está hablando. Las cosas han estado ganando toda la semana. El tribunal está hablando. Ok, ok. Tranquilo, Nicolás. Le pido, por favor. Mil disculpas, señor del tribunal. Continúe entonces. Los puntos van a ser individuales, ya no por equipo. Cada uno va a salvar su pellejo, por llamarlo de alguna manera. Así es. Cada uno tendrá que demostrarle al tribunal por qué debería estar en esto es guerra. Señor del tribunal, solamente para quedar claro, es decir que, por ejemplo, del lado de los leones, Patricio podría enfrentar a Rafael porque los dos están con uniforme naranja. Así es, señor Matías. Por poner un ejemplo. Así es. ¿Cuál es el papel de Nicolás Porchela y de Jacobo Eskenazi como capitanes de ambos equipos? Ellos tendrán que esperar pacientes el desempeño de cada uno de los guerreros porque el viernes los tres guerreros hombres y las tres guerreras mujeres que obtengan la mayor cantidad de puntos individuales podrán escoger el equipo al que quieren pertenecer. Los guerreros y guerreras, los tres mejores van a poder escoger este viernes ellos mismos a qué equipo pueden estar los seis mejores. Claro, tres hombres, tres mujeres. O sea, si quieren quedarse en las cobras o si quieren pasarse al equipo de los leones... ¿Vale pasarse, por ejemplo? No lo sé. Si Kina queda primera de las mujeres... ¿Y quiere pasarse a los leones, podría hacerlo? Por supuesto, estará dentro de las reglas. Si la señorita ocupa uno de los tres primeros lugares, ella tendrá la libertad de elegir al equipo donde quiere ir. Entendemos. Sin embargo, no todo es felicidad para los primeros, porque aquellos que ocupen el último lugar de la tabla, un guerrero y una guerrera quedarán fuera de juego. O sea, ¿ya estamos hablando de dos eliminados ya, señores del tribunal, empezando nada más la temporada? Esta temporada, la séptima temporada, va creciendo cada día más. Y queremos solo a los mejores. Por lo tanto, los dos últimos, lamentablemente, quedarán fuera de juego. Todo lo vamos a saber este viernes. Este viernes vamos a saber a los dos eliminados y este viernes también vamos a ver a los seis guerreros que van a coger a qué equipo quieren estar. Les pido, por favor, así es, señorita Johanna. Muchas gracias. Les pido, por favor, a todos que se coloquen el uniforme que le acaban de dar. Y que esperen pacientes quienes serán los dos primeros que se enfrentarán en el primer juego de hoy. Esto es un versus, entonces, señores. Claro, es como las sentencias, Chata, pero ahora solamente todos están en sentencia. Es la típicos versus de sentenciados. Todos están en sentencia, Mati. Todo listo, entonces, para comenzar este día inédito, como bien ha dicho Johanna Sanmiguel. Señores del tribunal, ya los guerreros están repartidos. Guerreros por un lado, guerreras por el otro. Y queremos saber quiénes se enfrentan primero. Para el punto individual, las primeras en enfrentarse serán la señorita Bania Bludao y Melisa Loza. Oh, por dos de ambas equipos. Atención, Johanna, que aquí empezamos a sumar los puntos para la tabla de posiciones. Ya llega Meli, que se estaba cambiando. Perfecto, Melisa. Cada chico tiene, obviamente, casilleros y van sumando punto tras punto. Y como lo dijo el tribunal, el viernes, quienes estén últimos se van del programa. Quienes estén los seis primeros tendrán la opción de elegir a qué equipo quiere pasar. Esto es importantísimo porque normalmente son los capitanes o el tribunal quienes eligen a qué equipo va quién. Tal cual, tal cual, Johanna. Así que vamos a ver cómo va ahora. Mr. Jim Bowie, buenas noches. ¡Wow! Buenas noches. Mr. Jim, ¿qué le parece este día? ¡Espectacular! ¡Lo sabe! ¡Lo sabe! Para la historia de esta guerra vamos a iniciar la prueba la diosa Melisa Losa frente a Vania Oli, Blue Dog. Uno, tres, dos, uno, ¡Va! La primera en tocar la colchoneta azul con cualquier parte de su cuerpo será la perdedora. Ahí está Vania Enfrentando a Melisa Utilizando Todos sus recursos La pierna Vania Ninguna de las dos quiere caer hacia la colchoneta azul Se mantiene en el círculo Mr. Jim En la reaparición de la diosa ¡Uy! Cayó el casco de Vania Técnicas de lucha O sea, de Luisa Así es Prácticamente soportando a Vania Ahí están Tomó la iniciativa, Melisa No se mueven las dos Este enfrentamiento es agotador, Matías Por supuesto Esto es resistencia Mucha resistencia Mucha resistencia Ninguna sede Y Melisa con conocimiento ¡Uy, uy, uy! La de lucha Parece Me pregunto No olviden que están luchando por puntos individuales Así es Las dos con uniformes de color naranja como todos sus compañeros excepción de los capitanes Una nueva página Se escribe en esto Es guerra Mr. Jim Usted lo ha dicho Yo ahorita Inédito programa Bueno, inédita semana Que cuesta mucho sacar a Vania Vania es Es bastante fuerte Muy fuerte Estuvo entrenando Problemas En estos días Melisa Para las dos ¡Hoy!